Él se llama Danilo Medina Sánchez, es oriundo de San Juan de la Maguana, es el presidente de la República Dominicana, dice que es economista, aquí le llaman licenciado de sexo masculino. Cuando dio estos documentos decía que tenía un salario de 135 mil pesos, este señor dice que es el jefe del gobierno, Danilo Medina presentó una fortuna en el 2012 de 21.744.279. Con 30 centavos, según consta en su declaración jurada de patrimonio entregada en septiembre del 2012, apenas días después de haber tomado posesión. De ahí acá, poco ha variado en su fortuna. En el documento entregado a la Cámara de Cuentas, en el 2016, el presidente Medina dijo tener un patrimonio de 23 millones 5 mil 429 pesos. Aumentó un millón 261 mil 149 pesos con 70 centavos hasta el 16, o sea, no sabemos estos tres años. Cuando sacamos cifras, cuando sacamos cifras, habla aquí de 21 mil, y cuando le doy a la suma, él reporta públicamente 21 millón 744 mil 279 con 30. Y luego 21 mil 609 con 279 con 30. Este es el documento público y este es el documento del presidente Danilo Medina con lo que él firmó ante un notario público. Y en este documento hay una diferencia entre lo que hizo público y este documento de 135 mil pesos. Así de simple. En este documento que el presidente Medina firmó en el 2012 y que lo entregó el 16.8 del 2012, con todos los datos, nombre Danilo, primer apellido Medina, segundo nombre, segundo apellido Sánchez, lugar de nacimiento San Juan de la Maguana, fecha de nacimiento 10, 11 del 51, que su salario es de 135 mil pesos, institución presidencia de la república, que los datos de los ascendientes, sus padres son Juan Pablo Medina, su mamá Amelia Sánchez, que está casado con Cándida María Montilla Espinal, que es de profesión psicólogo, que trabaja en el doctor Báez, que no tiene salario, no tiene salario. La primera dama aquí en este informe dice que tiene tres hijos, datos descendientes de los hijos, Candy Isibeli Medina Montilla, que nació en el 88, Vanessa Daniela Medina Montilla, que nació en el 89, Ana Paula Medina Montilla, que nació en el 90, que tiene unos hermanos que se llaman Juan Alexi Medina, cuatro hermanos. Dice que tenía en este momento en el banco de reserva una cuenta de 309 mil 279,31. Los demás datos cuentan por cobrar, detalles de patrimonio, detalles de patrimonio ganado, otros ingresos están en blanco, en blanco. En otros documentos dice que en los inmuebles, en los inmuebles, en cuanto a parcela se refiere, parece que tiene una parcela, no dama datos, parcela, números, certificados, nada de eso lo informa. Dice que tiene una parcela en la calle Príncipe Negro, número 140, en el Rosal, que le costó 3.500.000. Otro en la calle Cibaoeste, número 28, residencial AR, 12 millones de pesos. Luego viene otro documento, inmuebles rurales, no tiene, herencia no tiene, de vehículos. Dice que el 78 del 2002 tenía una jipeta Nissan Patrol 2002, matrícula G058535, que le costó 300.000 pesos. El 25.09.2003 tenía una jipeta Toyota Land Cruiser 2003, matrícula G123196, que le costó medio millón de pesos. El 92 del 2011, una jipeta Toyota Land Cruiser 2011, matrícula G256697, que le costó 2 millones de pesos. Luego dice que tiene otros bienes por valor de 3 millones de pesos. Y luego viene la firma ante la abogada. Dice que yo, Danilo Medina, declaro bajo la fe del juramento que los datos consignados en la presente declaración de patrimonio son correctas. 13.09.12. Y quien lo recibió fue la licenciada Ingrid Soraya Mendoza Peña. Ahí está firmado. El presidente comenzó con un déficit de 135.000 pesos. Aquí, entre este papel y este papel que fue de opinión pública. Pero vamos a cruzar acá, para que veamos algo bueno. Danilo Medina ha acorralado. Sí, acorralaron al presidente a sus amigos, porque secuestraron a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque Danilo Medina se apandilló con un grupo de hombres que se robaron el país. No solamente se lo robaron ellos, sino que llevaron a sus familiares, hijos, hermanos, esposas, descendientes de sus hijos, para que cobraran dinero, al igual que sus padres. Fue una estructura mafiosa que acabó con todo. Y encima de eso, de esta corrupción, el presidente negó la realidad. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Y luego entonces comenzamos a pasarle balance a sus amigos y cómo se han llevado peso a peso el país y lo tienen quebrado. Adelante, señor director, con lo que decía el presidente sobre la corrupción. Y aquí le vamos a señalar cosas que parece se le olvidaron al ciudadano presidente. Adelante, señor director. Presidente, en otro orden, la posición del gobierno frente a lo que advierte el embajador dominicano es que la corrupción podría dejar inversiones existentes y que podrían venir... ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dijeron de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que... Y se lo he pedido a ellos. Si tienen casos concretos, que lo señalen. Porque se habla de que República Dominicana es un puente de droga. Pero si vamos a eso, los Estados Unidos es una avenida de 10 carriles de destino para esa misma droga. Si nosotros no cortamos ahora, a tiempo, el problema del déficit, yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana. Porque el nivel de deuda del país es sumamente alto. Y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar. O sea, se la canta y se la llora. No hay corrupción, pero el próximo gobierno se lo va a llevar al mismo demonio. Lo dice el propio presidente, o sea, la forma de contradicción. Y nos pone esta carambola. Gonzalo Castillo. Hoy rueda en el Internet un documento de la cantidad de aviones y de cosas que este hombre ha comprado. Pero este Gonzalo Castillo, Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, oigan este chin. El empresario y político Gonzalo Castillo Terrero declaró por ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de Fondos Públicos. Un patrimonio de 504.656.443 pesos con 40 centavos. Y deudas de más de 72 millones de pesos en el 2016. Sin embargo, en el 2012, aquí le estoy dando 504.656.000. En el 2016, en el 2012, ese mismo personaje declaró 145.379.852 pesos. En el 2012 tenía 145 millones y en el 2016, cuatro años después, tenía 504 millones más a la cola. O sea, aumentó, aumentó 359.276.591 pesos con 40 centavos. ¿Cómo lo justifica? ¿Cómo lo justifica? Con la cantidad de obras que hizo el gobierno sobrevaluadas. Con eso lo justifica. Y este es el hombre que nos quieren vender como candidato a la presidencia por el PLD dentro del grupo mafioso que se maneja desde el Palacio. Pero no solamente hablamos de Gonzalo. Miren este. Gustavo Montalvo. El gran guasón. No rompe un plato. Nadie lo ve en ningún sitio. Dice que Gustavo Montalvo, sociólogo, hombre más cercano al presidente Medina, con una fortuna que asciende a 27.055.755.000 pesos con 88 centavos. 27.000 millones. Y en el 12, dijo que tenía una fortuna de su esposa de 12 millones de pesos. ¿Cuánto declaró él? Él. Él. En el 12. 19.021.639 pesos con 50 centavos. En el 16.027.055.775.90. Rectifico la suma anterior. En el 16.027.055.775.90 centavos. El que no rompe un plato. Eso es lo que se sabe. Carlos Amarante Barret. Carlos Amarante Barret de Moca. Había anunciado en el 12 una declaración jurada de 16 millones de pesos. Y en el 16.027.055.798.30 centavos. Carlos Amarante Barret. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Que aumentó Carlos Amarante Barret. Aumentó 9.552.798 pesos. Los mocanos que conocemos muy bien a Carlos. Tenemos ahí una forma de saber cómo se manejó todo. Que no lo puede justificar bajo ningún concepto. Altagracia Guzmán Marcelino. De los aliados del gobierno que lo han acorralado. Que acabaron con el país. Este tipo de gente. Es lo que lo han destruido todo. En el 12, Altagracia Guzmán Marcelino declaró 16.083.000 pesos. En el 16. De 16 millones en el 12. Tenía en el 16. 25.440.570.33 centavos. En Ramón Monchi Fadul. Ramón Monchi Fadul. Y ahí están también los familiares de Danilo. Cobrando dinero. Y esto es lo que demuestra el acorralamiento de este hombre. Ramón Monchi Fadul. Reportó. Reportó en el 12. Reportó en el 12. Declaración del 12. Reportó. 19.305.593. Y en el 16. Tenía 25.382.838.50. Un aumento. Monchi Fadul. De 6.077.245.50 centavos. ¿Eh? Gente que entraron pelada. Entraron con la idea. De vender en papel de millones. Porque ya traían lo que venía. ¿Eh? 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 Gracias.